muy buenas a todos maníacs estamos en el desafío tumba los baños de quites y vamos a completarlo también es sencillito una vez que se sabe hacer no supone más de unos minutos dejó falta a ver si recuerdo bien por dónde tenemos que ir a ver tiene que haber una barca por aquí ahí está la barca nada que nada rápido bueno pues vamos a tirar aquí o para allí aquí o para allí aquí o para allí aquí vamos a subir para arriba y ahora viene lo difícil vale a ver la que te has quedado atascada desafío de la comunidad hidrofóbica no había que tocar el agua no bueno vamos a dejar que se vacíe completamente de agua y hay que volver rápido vaya no va a servir tiene que haber una manera de mantenerlo en el sitio corre 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 ya tenemos esta vacía vamos para afuera y nos volvemos a subir a la barca os acordáis que había otro allí no pues lo mismo y volvemos a usar la polea esta para arrastrarnos hacia la otra banda como me encanta que las cosas salgan bien si pero si es hidrofóbica aquí vas a tocar agua sí o sí bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo aquí tenemos que ser todavía mucho más rápidos se tiene que vaciar completamente 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 a ver si lo hacemos en el primer intento está vacío ahora muy buena pues ya que no puede subir más el nivel del agua espera está variando salto elegante bueno hija ahora que estamos aquí destruimos vamos para abrir el ascenso y ya a ver que ya he perdido desafíos vamos para arriba para arriba y otro desafío tumba completado para todos vosotros no os olvidéis suscribiros maníacs un saludo y a cuidarse a ver que se acabe describamos la puntuación bueno mala mala mala